Es muy claro, cuando la Nación apruebe, la provincia inicia la obra. Y ya lo sabe. Todo depende de la Nación. Sí, sí, sí. Pero si ustedes siguieron algo, entran en Facebook o buscan en la información, está así. Es decir, el Banco Nación creo que ya dio el visto bueno, ahora está en el Ministerio de Economía. Cuando el Ministerio de Economía, de hecho, ustedes saben que la SOTA viajó a Brasil para agilizar esa gestión. Es un tema que dependerá en algún momento, yo creo que se va a destrabar, porque se ha logrado también en Brasil que esperen ese tratamiento. Así que es un tema que lo necesitamos todos de hace muchos años. Toda la vida nunca tuvimos. El otro día hablábamos, pero no solo nosotros. Hay muchas localidades, estos gasoductos son 5 o 6, me parece, para cubrir toda la provincia. Porque no está gasificada la provincia. O sea, fue un tema pendiente de gestiones anteriores que no se han llevado adelante. Hoy hay un proyecto, una idea, y te digo más, yo soy parte de esa. En el 2008 iniciamos este proyecto junto con el legislador Buzo y convocando a todos los intendentes para llevarlo adelante. Y hubo dos intendentes que fueron a cuestionarlo. Lo voy a decir el día que esté el proyecto. Dos intendentes que en ese tiempo se llevaban bien, que decían, ¿Cómo van a traer el gas de allá? Si hay que traerlo de la pampa. Y fueron a cuestionar el proyecto ese, que hoy, gracias a Dios, ya como proyecto es una realidad. Así que ese trabajo lo hemos hecho en forma encomunada con cada uno de ellos, porque no pudieron decir después que no, por supuesto. Pero bueno, esos son los vaivenes de la política. Pero lo importante es que estemos trabajando y que el gas llegue también para todo, como este hospital.